Luchy, ¿vamos a la cabina? Vamos, dale, vení Luchy Mira, 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 mira Luchy 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 Luchy, ya ha llegado, 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 ya ha llegado Luchy Vení a para acá con el huguay, Luchy 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 Viene, 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 dale, Luchy, dale Luchy Luchy Luchy, ¿vos te tapabas abajo de la cama? Luchy 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 Viene, sube de la cama, dale Sube de la cama, dale Sube de la cama, dale Mami sube de la cama Luchy 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 Muy bien Tati Luchy 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 Luchy